En 2021 cambia la pisada, deja atrás el 2020 y empeza un año sin ataduras. Te la hacemos fácil. Pagando tu contribución antes del 31 de enero, te bonificamos. 6% por pagar antes de fin de mes, más 1% acumulable por buen pagador hasta llegar al 8%. Pero además en tiempos de pandemia, hacelo sin moverte de tu casa a través de nuestro nuevo sistema de telegestiones. 0800 4205, con más facilidades y atención personalizada. Con tu aporte, vamos a seguir construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.